Música Bueno, estamos en el Friendship Palace Que es este sitio de locos Esos toboganes están muy altos Hoy es nuestro último día del viaje en caravana Y probablemente también sea el último día de vida Para alguno de nosotros Nos vamos a matar Tenemos a un nuevo integrante en el grupo hoy Vamos a enseñarles de verdad Tomás Preparados, porque si ha venido aquí es porque le da caña Música Música Vengo directo del baño, tío Acabo de sacar todo el miedo que tenía, tío Dios Dios Especial, loco Por suerte hay uno pequeño, eh, para empezar No, no, no vale pasar por el pequeño Al grande directamente ¿Has visto eso, tío? Tú, ¿has visto eso, loco? Tú, Albert, ¿al grande de una o no? Sí, ¿no? Al grande de una Dios De uno y medio Para adelante Lo que salga Yo creo que lo que salga Lo que salga Venga, una para cada uno Un poquito de Navidad Vamos a por el calentamiento Tomás, te estás retando, eh, tío Vamos a hacer tres, va a hacer tres Vamos a ir, vamos a ir Mira, chavales, mojados Ya está fría, eh Uff, mojado la cámara un poco No sé cómo se ve en vídeo Imagino que alto Porque está altísimo Estoy acojonado, la verdad ¿Qué es el miedo, tío? ¿Vamos ya, o qué? ¡Uuuh! ¿Me han dicho que he tumbado? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chaval! Y así es como se hace Dos y medio Me toca a mí Y Alex, si habéis visto el blog anterior No va a saltar por razones obvias Mirad cómo tiene la espalda Mirad esto ¿Vas a saltar? Voy a saltar Pero saltas, ¿no? Al principio, para que mole No, mira cómo es esto, tío ¡Salta, bro! ¡Salta, Miquel! Va ¿Vas a venirle? Tengo mucho miedo, loco Dale Tengo mucho miedo, eh, nene Dale, bro Dale, bro Te queremos Que locura, tío Primer planchazo del día Me siento vivo Creo que el casco es peor, eh, Alex Como que me he dado así con la cara No duele los planchazos Seguro que esto no duele Seguimos Ha llegado la hora de los retos Vamos a por un Game of Fly Las reglas son Cada uno de nosotros va a hacer un truco Y el resto lo tienen que imitar Si fallas, tienes una letra Y hay tres letras en total ¿Se puede hacer por todas partes? Se puede hacer en todo el parque ¿No hay normas? ¿Bici también? Si Vale, ponedos todos aquí la cara Que esta va a ser vuestra foto Ahora, sonrido, saco Aaaaaaah ¿Puedo salir así? Si Tú puedes poner el gareto que tú quieras, tío Ponemos las manos todas en medio Y hay que ir para arriba o para abajo O para arriba o para abajo Y el que se quede solo, empieza Ya está Puñitos Ahora lo pongo yo Empiezas tú Te has librado, niño ¿Y después quién? Espérate, ¿y entre tú y yo? Tienes, a lo ver, tijeras Vale, a ver Albert, yo y Tomás ¿Qué queréis empezar? ¿Fuerte o flojo? Voy a tirar doble front Y caer de cabeza Desde el más alto de todos Tomás está cagado, no puede ser No, no Que ya te lo vano Para ir de cabeza y cabeza no sé, tío Yo, mi instinto es caer de pie ¡Dios! Están cagados arriba, tío No lo entiendo Me esperaba más de mí Que le he miedo Míjelo ¿Ya va? Cagado, míjel ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí en la segunda jornada De lo que vienen siendo las competiciones de verano Primer salto de Albert Doble mortal adelante y medio Va Tomás Lo ha conseguido, lo ha conseguido Lo ha hecho perfecto Me toca poner trucos Dale, por arriba Voy a hacer doble front con 180 al final ¡No! En el de en medio Atención, competidores Tenemos a Miquel Va a presentar truco A ver con qué nos sorprende Tenemos a Miquel, a ver con qué nos sorprende Está dispuesto a saltar Atención, está cogiendo mucha velocidad baja Con mucha potencia Doble mortal adelante, 180 Madre mía, pon el listón muy alto Alex, está muriendo muy alto ¡Eh! Que ya va, que se ha enchichado Que ya va, Carlos Ojo, que nos viene Tomás Nos va a sorprender ¡Vamos, Tomás! Ojo con su salto espectacular Como siempre Ojo Uno No, ojo ¡Ooooh! ¡Ooooh! Perdimos una letra, Tomás Tomás era el favorito Y nos ha fallado, chicos Nos ha fallado Atención, Alberti ¿Y acá va a recargar la letra, Tomás? Atención, Alberti Primer giro, segundo giro ¡Uy! ¡Ooooh! Le acabo de sacar una letra A Tomás Y a Albert ¡Vamos! 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 ¿Por qué no? Yo sí se lo doy Pero a mí me ha pasado Se ha pensado que iba a ir súper... Yo no sé, ha hecho doble y luego tira buzón Yo no se lo daría Ah, por eso lo dices Tenemos dudas No lo había tirado nunca y esto se trata de autosuperarse ¿Sí? No se lo ponemos ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Juez? Vamos a verlo Yo te lo digo, voy a ser sincero Vamos a poner el VAR Vamos a poner el VAR Me ha sido vacilar con eso Bien Vamos a ir Doble front 180 Igual que lo que hemos hecho Y añadimos un baco ¡No, no, no! ¡Triple! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Es un triple, cabrón! Es mental Te cabe, ¿eh? ¡Vamos para arriba! ¡Venga, Deu! Ahí va, Tomás Ojo que arranca Ojo que arranca Ojo que arranca con el truco Doble adelante ¡No consigue! ¡No consigue! ¡Están flipando, tío! ¡Vamos, Albert! ¡Vamos, Albert! ¡Vamos, Albert! ¡Ojo! ¡Miquel, vamos! ¡Vamos! ¡Ojo que la atención ¿Qué va, Miquel? ¡Uno, dos! ¡Echo polvo, tío! No tenías bien en mí, ¿eh? Encima no me había pegado Ningún planchazo hoy aún Tomás Gira muy rápido, tío Es una máquina girando Y cuando he visto Que se ha quedado un poquito corto Digo Yo no lo acabo Ni de coña con lo grande que soy ¿Con qué nos vas a sorprender, Albert? Voy a tirar Garvan 360 360 Y Garvan Cae así ¡Qué panchazo! ¡Albertito, ojo que salta! Terrible, tío No merece la pena, chicos ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Oh! ¡No seguidas, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ales, qué me recomiendas! ¿Un gainer? ¡Uf! ¿O un front? Abrirse así Ponerse así Y caer de cabeza Ese, ese, ese ¿Os mola ese? Me quedamos más espectáculo No queremos tonterías Vamos ahí, Miquel Ojo a la bajada A ver, ha habido bastante estilo Pero voy a decir que después de lo de Tomás Para mi gusto cualquier que salte se me queda corto ya, ¿eh? Espera que nos respuesta Tomás a ver cómo lo vas a hacer Ojo a mortal adelante Estiro ¡Ooooh! Ay 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 ay. Me ha ganado, me ha ganado, ¿eso que es? Vas a venir de coño a vos. Yo creo que lo hacía muy perfecto. Vamos, 1, 2... No te has tirado. No te has tirado. Hemos dicho que había que hacer así... La gracia este truco era estar bien estirado. El pío sigo. Bueno vamos a ir un toban, por que me puedes ir. Parece un profesor tio. Vale tíralo coño eh. La verdad es que no está dando una clase eso es la verdad. Vamos a hacer frontflip, hasta ahí estamos ¿no? Lo que habrá que caer en un tobogán Vamos a ver, vamos pa' allá A ver ¡Está loco! ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Ojo, eh Ojo, eh, que este chaval está loco ¡Dios! ¡Dios, estoy muerto! Te queda una letra, eh Es la última, pero bueno Que sea lo que quiera, hemos venido aquí a jugar Te da miedo de verdad, tío Eso al final cae en agua, pero esto ¡Tenemos a Albert descalificado! Un aplauso para el descalificado ¡Felme Mikel, eh! Bueno, no estaba mal, pero no acabó de pie O sea, la mitad del truco No valió para nada Bueno, Tomás Tienes que sacar una letra más Le toca el marcar ¿Cómo te sientes? A ver qué hace Voy a intentar Gainer 360 Voy a empezar a girar Y al final voy a intentar meter el 360 No sé hacerlo, pero vale Yo tampoco tengo claro de qué sepa hacerlo ¡Vamos, Mikel! Vamos ahí, Mikel Lo va a dar todo ¿Invertido? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Meto bici? Me pira con quien... ¿Quiere meter bici? Hombre, yo creo que si falta cualquier bici Vale, vale, falta, va, vale Aparece de la nada Vamos por toboganes, pero de madera En vez de ir sin nada, pues vamos a ir en bici Me da miedo solo tirarme con la bici de ahí O sea, ¿te has visto como baja, Alex? ¡Va, va! Está loco, tío Está loco, tío Bueno, Mikel Se salta, eh Se salta ¿Las últimas palabras? Mis últimas palabras Mamá, te quiero ¿Qué vas a hacer? Vamos a tirar doble, joder Tomás, te quiero dar la mano Por si acaso no te vuelvo a ver Te voy a hacer conocerte, eh Te voy a hacer conocerte, tío ¡Woo! ¡Qué enfermo, tío! Ya la gente ni comenta Nada mal, eh El vlog, eh A partir de ahora ¡Vamos, Mikel! ¡Oh, Dios! ¡Qué like que se da con la bici! ¿Qué cosa ha quedado? Bueno, tenéis aquí a nuestro ganador Nos ha reventado todos ¿Algunas palabras? ¿Tú más que decirnos? Lo han intentado Han venido, le han hecho huevos ¿Te has dado una clase? ¿Le han puesto una letra? Te han puesto una letra, eso es verdad Te han puesto una letra, eh Está mal, está mal Pero después van a ver ¿Quién van de aquí? No hay mucho más que añadir a esto, eh, Alex Lo hemos sacado de Calafey Para toda esa gente de Calafey Que está viendo el vídeo Que apoye Animamos a todos a venir aquí Bueno, Tomás Hostia, ¿qué te has hecho aquí, loco? Menos la buena, ti, tío ¿Se va con la bici o qué? Hay que decir que se ha dejado un poco de espalda, eh Para que veáis que sí que lo has intentado duro, eh Felicidades, tío Feliz... Bueno, qué coño has perdido tú, tío Bueno, se ha conocido ¡Eh! ¡Ya te queremos, va! ¿Y a ti sí? Quizá no me volváis a ver Vale, no, no ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡En todos los vlogs! ¡Humano! ¡Amigo, ¿quién me manda a hacer esto a mí? Vale, Miguel ¡Me quiero tener! ¡Dale! ¡Dios! ¿Ves que, tío, me quiero quitar el casco, tío? ¿Me puedo hacer daño? Sí, pero no pate nada ¡Uf!